Bueno, por varias razones, sería primero porque nosotros producimos el 13% de los alimentos para todo el mundo, entonces jugamos un rol crítico vis a vis la seguridad alimentaria global. Dentro de América Latina, si hablamos del empleo, si hablamos de también el comercio internacional, lo que mencioné antes, y también porque justo los temas agropecuarios o agricultura también contribuye bastante al cambio climático. Entonces, como es tan importante desde una perspectiva económica y también el cambio climático, es súper importante de que mitigamos estos problemas porque si no, no vamos a poder ni alimentar a nosotros mismos. Bueno, si hablamos de impulsores, China está comprando más y más soya por todos lados. Entonces, es un gran impulsor en el sentido de crecimiento agropecuario. También hay ciertos cambios a nivel de política internacional. Un ejemplo es que, por ejemplo, en Argentina, antes no se pudo exportar carne a Estados Unidos, ahora sí. Entonces, en el sentido de la demanda global, tenemos un enorme impulsor. En las amenazas, como mencioné anteriormente, es el tema del cambio climático. Creo que lo que tenemos que hacer es cambiar, como nosotros hablamos, de los temas agropecuarios y el tema del medio ambiente. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que agricultura es único como un sector porque depende 100% de los insumos, que es el agua, los suelos, las zonas forestales que mantengan ese suelo sano, biodiversidad. Todos estos son insumos, si quieres, a lo que producimos. Y entonces, lo que ha pasado es que hemos estado, cada vez que producimos lo que sea, estamos degradando el mismo suelo. Y hasta el momento, solo hemos valorizado lo que produce ese terreno y no hemos valorizado la futura productividad de ese terreno. Entonces, en cambiar nuestra mentalidad y empezar a decir, por ejemplo, si estamos manejando un carro y no le echamos gasolina, ¿qué va a pasar? Lo mismo está pasando en temas agropecuarios. Entonces, no es que el medio ambiente va en contra, ni que agricultura va en contra el medio ambiente, sino que los dos, ese divorcio que se hizo en algún momento, tiene que volver a casarse. Porque cada uno depende del otro. Y otro tema importante ahí es que las zonas, la gente dice, por ejemplo, bueno, hay que dejar zonas sin tocar. Pero esas zonas que tenemos que cuidar para salud planetaria, ¿no? Son, esas zonas también son súper importantes en las áreas de trabajo. Porque no podemos cuidar el medio ambiente sin contar con la agrobiodiversidad y biodiversidad de las zonas que están bajo cultivo. Entonces, los dos juegan un rol crítico. Entonces, eso es una oportunidad para América Latina, ¿por qué? Porque somos los pulmones del planeta. Entonces, una vez que empezamos a balancear, nosotros podemos ser como ejemplo para todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.